Bueno. Buenos días. Muy buenos días. Este, buenos días, señor Héctor. Este, lo que pasa es que le comentaba a la señorita. A ver, coméntamelo a mí, queremos oírte y damos una opinión con todo gusto. ¿De qué se trata? Yo tengo 20 años. 20 años, sí. Ajá, hace 7 meses me junté con una persona de 34 años. Entonces, este, lo que, cuando me junté con él yo trabajaba. Entonces, este, pues yo estaba pagando un celular que saqué, este, en pagos. Entonces, yo la saqué, o sea, le comenté en pagos. Esta persona, bueno, como le comenté, yo dejé de trabajar y terminó de pagar alrededor de 3 mil pesos por ese celular. Sí. Entonces, este, ahora viene, este, desde ayer vino a mi casa a decirme que le pague, este, lo que él me dio durante, durante, este, lo que vivimos juntos. Sí. Entonces, ya me cobró lo que es un perfume, me vino a cobrar un canario que le regaló a mi mamá. Este, o sea, varias cosas ya me vino a cobrar. Sí. Entonces, este, el día de hoy viene a, este, ahorita de hecho está afuera de mi casa. Viene a cobrarme lo que son, este, los 3 mil pesos de pagar el teléfono. Y viene a cobrar una televisión que igual le regaló a mi mamá descompuesta. Quiere 100 pesos supuestamente por la televisión. Sí. Entonces, de hecho, ya en varias ocasiones, como le comentaba la señorita, ya le hemos dado nuestro dinero. Ahorita mi mamá ya bajó, ya le va a dar otra vez dinero. Porque el señor supuestamente dice que dándole ya, supuestamente, lo que yo le debo, este, ya me va a dejar en paz. Sí. Entonces, esta persona es adicta. Entonces, este, de hecho, por eso yo lo dejé, porque empezó a drogarse. Entonces, este, supuestamente él y yo habíamos quedado en el acuerdo, porque cuando yo lo dejé, él me dijo que lo iba a dejar simple y sencillo. Y, este, siempre y cuando, perdón, este, yo le pagara los 4 mil 100 pesos que le debo, supuestamente, de todo lo que él me dio. ¿De regalo? Ajá. O sea, sí, pues, de regalo. Pues, yo vivía con él. ¿A qué te dedicabas tú antes? Yo trabajaba en un call center. ¿Y él? Él trabajaba en un carrito de la basura. Muy bien. Con todo gusto. Este, señor Héctor, de hecho, yo por los 3 mil, 4 mil 100, perdón, ya le había dado lo que es un teléfono iPhone y una cámara digital, lo cual el teléfono costó igual 3 mil pesos y la cámara 1 mil 500. ¿Y por qué te ha doble, por qué te ha doblegado a esta situación? Porque él me amenaza. De hecho, él vino a mi casa y me amenazó a mí y a mi mamá. Ah, ándale, pues, cómo no, vamos a platicar contigo. Gracias. Buenos días. Oye, acúsalo, levanta una acusación formal de hechos, ¿cómo se llaman esas actas? Pero, mira, tomando en cuenta su costumbre y su trabajo, y, pues, me supongo una falta total de respeto y de caballerosidad y de, pues, lo que pintaría a un hombre verdaderamente. No lo es. Entonces, ya, con lo que le recuperaste, él debe quedarse en paz y, sobre todo, porque fueron obsequios. Pero, en cuanto a las amenazas, presenta una demanda. Y cúbrete con InMujeres, ¿verdad? El teléfono se lo dan en Locatel. Es un grupo que se llama InMujeres y que trata de defender a las mujeres de este país de este tipo de tropelías. Si no importa la edad, tú veinte o de sesenta, si la mujer asiste a este instituto, recibe cuando menos asesoría. Y lo que tienes que hacer es una denuncia de hechos por amenazas no cumplidas. Pero, dice el refrán, que el valiente iría hasta que el cobarde quiere. A cambio de siete meses de unión libre, bueno, él se comporta de manera caballerosa, ¿verdad? No sé. Y te está cobrando cuatro mil cien pesos por servicios prestados a la comunidad y pago de regalos. Pero él no tiene la culpa, la tienes tú, por permitir que te amenace, por permitir que te demande el pago. Agarra todas sus cochinadas, pónselas en una bolsa y hay que se liquide solito. Pero, yo sé que me vas a decir, y mi mamá, tu mamá también. Cobarde tu mamá y cobarde tú. No, valientes las dos, pues. ¿Cómo? Porque viene un adicto a decirte, me pagas o me pagas. ¿Cuántos años vas a estar bajo esta extorsión? ¿Por miedo a un adicto? Ve y denúncialo. Tu mamá y tú con una sartén le ponen, pero hasta la cara como santo Cristo. No se dejen, mujeres tontas. ¿Cómo se llama usted? Tengo el teléfono de mi mujer. 53 22 42 00. 53 22 42 00. ¿Cuál es el teléfono de mi mujer? ¿Cuál es el teléfono de mi mujer? Gracias.